Nosotros iniciamos hoy el Congreso Internacional de Enfermería que va a tener lugar hoy y mañana. El Congreso surge a instancias de la Escuela de Enfermería de la UMPA con sus distintas sedes, Río Turbio, San Julián y Río Gallegos y en el marco de la quinta reunión de la Red Iberoamericana de Enfermería que realizamos ayer. La UMPA pertenece a esta red que está conformada por la Universidad Central de Chile, la Universidad de Playa Ancha de Paraíso, la Universidad de Piura, Perú, la Universidad de Rovira Virgil de Tarragona, España y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires que es quien inició este recorrido de la Red Iberoamericana de Enfermería en representación de la licenciada Viviana Aguilar. Sara, ¿por qué es importante poder nuclear estas actividades en la Casa de Altos Estudios que abre sus puertas para poder recibirlos? Mira, nosotros siempre decimos que enfermería es primero una profesión muy importante, somos una matrícula dentro de la universidad numerosa con el número de egresados también importante y las colegas que hacen clínica asistencial siempre dicen que son la columna vertebral de los servicios de salud. En esa línea el Consejo Internacional de Enfermería para este año tiene un lema que dice fortalecer los sistemas de salud. Ese es el nombre de nuestro congreso, ese es el objetivo. Fortalecer los sistemas de salud desde las distintas miradas, desde lo que es enfermería comunitaria, clínica, asistencial, desde las políticas públicas, desde la gestión, y que los colegas y los numerosos alumnos que hoy participan de este congreso, digamos, en este encuentro con colegas, en el compartir de experiencias, puedan resignificar este rol de enfermería y sentir que realmente, sentir y mostrarse realmente como lo que son profesionales. ¿Están programadas distintas disertaciones? ¿Quiénes están a cargo? Sí, hay distintas mesas y talleres. Tenemos invitados de la Universidad de Morón, el magister José Jerez, invitados y disertantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Olavarría, bueno, presentaciones de Piura, de Santiago de Chile, de Valparaíso, colegas de toda la provincia y de los ministerios y de, digamos, distintas sedes. Recordemos finalmente, bueno, cómo continúa la agenda de trabajo para esta jornada. Para esta jornada la presentación del coro y la música que introduce y relaja, porque lo interesante para destacar en este congreso es que nosotros pensamos el cuidado de las personas como un cuidado holístico, esa es nuestra meta y consideramos que el cuerpo es un todo, ¿sí? Y incluimos en este congreso talleres que tienen que ver con terapias alternativas para dar una mirada distinta del cuidado y sobre todo para que los enfermeros piensen que primero nos tenemos que cuidar nosotros para poder brindar calidad de cuidado. En esa línea o en ese eje hacemos talleres de Body Balance y talleres de Tai Chi Kung. Así que la jornada sigue hoy después del coro que nos relaja y nos introduce con una conferencia central y a la tarde comienzan las mesas y las exposiciones de los colegios.